Ok, ya aparecen, ya filtraron el trailer de GTA 6, así que, pues todo internet se volvió loco, y pues bueno, ahora sí que nos toca reaccionar en este trailer, así que vamos a ver. ¡Hola! ¿Ves? ¿Tes una cárcel? ¡Lucía! Entonces sí va a ser latinoamericana, al parecer, ¿eh? ¡Bien! ¡Después de diez malditos años! ¡Bien miedo! ¡Nah! Los gráficos van a estar de otro nivel. ¡Uh! 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 ¡Ah! Va a ser una pasada. ¡Hula la! ¡Pero mira nomás! ¿Vaicito? ¿Un lagarto? ¿Florida? ¡Ah! ¡Nah! Ya lo van a hacer súper. ¡Sí! ¡No! Se superaron, ¿eh? ¿Valeó la pena? ¡Uh! A ver, ¿quién más? Como que va a haber otro protagonista. ¿Quién es ese? ¡Pandillas! ¡Buenísimo! A ver. ¡Confía! ¡Trust! ¡Wow! A ver, a ver, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¡Grande Foto 6 en 2025! ¡No es cierto! ¡Dos años más! ¡Dos años más! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Por qué dos años más? Dios, no, no. Es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Yo me quedé anodadado, ¿eh? ¡Era lo que esperábamos! ¡Era lo que esperábamos! ¡En serio! No sé ni qué decir. Realmente era lo que queríamos, ya. Pero dos años más, no. No es cierto. Ojalá y sea a finales de 2024 que recapaciten otra filtración para que ya lo saquen. Pero bueno, al parecer yo, mi predicción más que puedo hacer es de que va a ser en Florida. O va a ser algo así. Pero, wow, 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 aluciné con esto. Bueno, ¿y a ustedes qué les pareció? ¿Ustedes ya lo vieron? ¿Se la esperaban esto? Pero bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, por favor, comenten, compartan y suscríbanse porque siempre le hagan el día. Y bueno, nos vemos en la próxima y... ¡Adiós! Y por favor, se la lavan, me vuelan el agua porque la casa acaba. ¡Perros!